Desde que partiste amor, estoy sufriendo Y no puedo olvidar lo que pasó Necesito decir todo lo que siento Otro amor yo quise encontrar, pero no te puedo olvidar Te recuerdo sin querer a todo instante Y jamás podré vivir sin tu amor Porque nadie me dará el cariño que perdí Solo tu amor me haces feliz Hoy la vida para mí no vale nada Porque solo junto a ti yo soy feliz Este amor me hace sufrir y me lastima Mi Dios que será de mí Vivir solo pensando en ti Te recuerdo sin querer a todo instante Y jamás podré vivir sin tu amor Porque nadie me dará el cariño que perdí Solo tu amor me haces feliz Solo tu amor me haces feliz